Acá hay dos cosas, ¿no? Una es este desacuerdo salarial que estamos teniendo y que yo confío en poder solucionar lo que es posible, pero también ha habido toda una campaña que se ha montado en esto, y esta campaña no la han hecho los vereños docentes universitarios, sino esa alianza kirchnero-trosquista que en diciembre tiró 14 toneladas de piedra, desinformando, diciendo que la universidad está de financiar a Luis desde que asumimos nosotros con un presupuesto de 51.000 millones de pesos para el sector universitario, hasta el presupuesto que estamos ejecutando, 103.000 millones, ha habido un aumento del 105% contra una inflación del 95%. El año pasado el presupuesto creció un 44%, Luis. Tampoco es verdad que se subejecuta nada, porque como viene la transferencia pasa a la universidad. Una es el desacuerdo salarial con este conflicto que nosotros admitimos, cuyo reclamo es legítimo y que vamos a trabajar para solucionarlo con la orden de vida. Y otra cosa es decir que este gobierno no defiende la universidad pública, otra cosa es decir que este gobierno desfinancia la universidad pública, porque eso es mentira. Y es mentira porque no se apoya en los números. Lo que estamos ofreciendo el 15, estamos diciendo que hemos perforado ese techo y que a partir del miércoles vamos a ponerle un número definitivo a ese acuerdo salarial. Justamente lo que hicimos ayer y que constituyó un avance fue haber perforado ese techo del 15%. Miezo. Miezo. Gracias.